¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Centros de salud, que eso no lo tenemos. ¿Y el gobierno ha ayudado en la colonia? ¡No, nada, nada! ¡No hay papi menos! ¡Nadie se anda! Se les exige, pero no se parece a esto. ¿Sus papás están trabajando? ¿Quién los cuida? Nada más es una hora en la que no está mi mamá. ¿Y mi papá? Pues aquí los cuida mi mamá porque... ¿Quién va por ustedes? En la calle hay muchos borrachos, pero también llega la policía y no deja dormir. ¿La policía llega por ellos? Sí, no, se les escapan. Si tienes algún problema, es que como que no, la gente no te ayuda, no te deja así como... ¡Ay, ¿sabes qué? Ese es tu problema. Si tú llegas y das algo, zúmbale. Ahí estamos. Pero si tú dices, no, mira, ¿esto te va a costar tanto? ¡Ay, no! Esto no sirve por los tiempos. Está muy carrería. ¿A veces no hay comida en tu casa? No, hay puro frijoles. Entonces, ¿crees que el gobierno es...? Están en la silla, yo creo que ya... Si ya chingué, ya hay chingues. Ahora, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu labor como estudiante? ¿Como autoridad educativa? ¿Como vecino? Simplemente como ser humano. Una persona no escoge sus circunstancias, pero sí escoge sus acciones para poder cambiarlas.